¿Qué es el tema de la salud? Al menos bajo mi punto de vista. Y como digo es un poco el preámbulo de lo que luego se va a desarrollar a lo largo de la ponencia. El músculo en contracción como eje integral del ejercicio. Bueno, hasta no hace mucho, diría que hasta hace aproximadamente 10 años, la relación que se establecía entre el sistema nervioso y el tejido muscular, dos tejidos altamente especializados, como bien sabéis, era el sistema nervioso a través de diferentes áreas enviaba o envía una señal de activación al tejido muscular y este desarrolla una tensión interna que generalmente se refleja en una fuerza aplicada y nos permite movernos. Movernos para el día a día, movernos para realizar una actividad deportiva o para realizar una actividad de rehabilitación. Y este concepto durante muchos años, incluso hoy en día, es lo que ha presidido la relación entre el sistema nervioso y el sistema muscular. De lo que quiero hablaros hoy es de la importancia, que no es que se ha descubierto ahora, como veis, pero sí que entra en alza la importancia que hoy en día tiene el músculo desde el punto de vista no sólo de las respuestas al ejercicio, que es quizás lo que más voy a hablar yo, sino de la salud general de la persona. En el fondo, el tejido muscular es el tejido que va a gobernar las respuestas de los grandes sistemas. De alguna manera podríamos decir que tenemos sistema pulmonar y tenemos sistema endocrino y tenemos sistema cardíaco o cardeofilatorio porque tenemos que abastecer de nutrientes y de oxígeno a los tejidos musculares. Esa es la principal razón. Y, como digo, esto era donde dábamos especial énfasis en la unión entre el tejido nervioso y el tejido muscular a través de la unión neuromuscular, la placa motora. Placa motora que siempre ha estado un poco oscura en el fondo y sigue estando no solamente ya en la investigación por su complejidad, sino incluso en la docencia. Los docentes, los que nos dedicamos a la fisiología de ejercicio llegamos hasta aquí, pero hablamos muy poco de las adaptaciones que se generan en la placa motora como resultado del entrenamiento. Parece que es un terreno oscuro. De hecho, lo es. Cuando existe algo complejo no suele llegar a la docencia del grado todavía. Esto es una de las áreas que más interés van a despertar en los próximos años. La manera en la que se producen las adaptaciones para que de una manera lo más eficaz posible el impulso eléctrico llegue a la membrana, al sarcolema, para realizar a partir de ahí los procesos que ya conocéis. Y todo esto lo conocemos bastante bien. Es decir, que el hecho de reclutar unidades motoras, de hacerlo además de manera progresiva respecto a la fuerza que tenemos que generar en función del objetivo relacionado con el movimiento, de cómo se produce el mecanismo íntimo de la interacción entre la actina, la miocina y el resto de proteínas, de cómo interactúa el calcio, de la importancia de su salida y de su entrada. Todo este elemento, si me pusiera a hablar de él ahora, pues sería un poco reiterativo. En el fondo, todo esto es lo que justifica algo tan importante para el rendimiento y para la salud como es generar fuerza. Y en esto, pues, solo hay que acercarse a la bibliografía, a las bases de datos para ver que sigue siendo un tema muy prevalente. Lo que es aplicación de fuerza, mejora de fuerza, etc. Así que este concepto entre sistema nervioso y directamente aplicado a diferentes maneras de rendimiento, sea de fuerza o sea de resistencia aeróbica, es lo mismo, porque en el fondo todo es fuerza, a mí me gustaría que empezáramos a cambiar la idea de lo que es entrenamiento de fuerza, porque correr 40 kilómetros es un manifiesto muy puro de fuerza, lo que pasa es que es una expresión de fuerza distinta. Pero en el fondo no hay mucha diferencia entre contraer a un músculo por las consecuencias que va a tener en un ámbito de lo que llamaríamos un marco de entrenamiento de fuerza o de potencia muscular que hacernos resistencia aeróbica. Lo importante va a ser el hecho de contraer el músculo como voy a abordar en parte y como va a abordar la siguiente ponencia del profesor Henry León. Y esto es lo que ocurre, y esto es lo que sabemos. El sistema nervioso, de manera voluntaria, va a ejecutar una orden motora, elemento ya per se bastante complejo, para que este sistema muscular pueda desarrollar su función. Lo que es muy importante considerar es que, y es además enormemente atractivo de estudiar, es de qué manera el sistema nervioso cuando emite una orden motora, emite a su vez una estimulación del sistema nervioso simpático adrenal. Como todos seguro que recordáis, el sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático en este caso, pues inerva todos los órganos, sistemas, casi diría celular, de nuestra economía. De tal manera que el sistema nervioso antecede, o quiere anteceder una respuesta de los grandes sistemas que han de abastecer de oxígeno y nutrientes al músculo en cuanto comienza a contraerse, acortando tiempos. Y en base a lo que supone que vas a requerir ese tejido muscular en cuanto a intensidad y volumen implicado, va a estimular más o menos el sistema simpático. ¿Para qué? Para que el corazón comience a latir más rápido, más fuerte, aumente la ventilación, empecemos a secretar catecolamina, se active el metabolismo de los lípidos, etc. Esta parte es fundamental, aparte de ser, como digo, enormemente compleja y atractiva. ¿De qué manera hacemos ese primer estímulo de un elemento tan imprescindible para desarrollar trabajo físico como es la activación del sistema nervioso simpático y la desactivación del parasimpático? A partir de aquí, se ponen en marcha, como es lógico, todos los grandes sistemas para que, de alguna manera, sean receptores de las necesidades de este tejido muscular en función de la intensidad, como digo, y de la cantidad de masa muscular implicada. Así, órdenes motoras pequeñas, grupos musculares pequeños, van a dar lugar a estímulos simpáticos de los cadenales pequeños. Lo que es importante considerar, en segundo lugar, que es donde voy a centrar más mi potencia, es que en una segunda fase, este músculo en contracción va a ser quien va a modular con gran precisión cuánto de estímulo reciben todos los órganos y sistemas implicados con su funcionamiento. Es decir, que de este tejido muscular, una vez que comienza a contraerse y, por tanto, una vez que sus sistemas metabólicos comienzan a desarrollar su función, cuál es generar energía, van a emitir órdenes, feedback, que van a matizar esta primera orden general para hacer mucho más preciso cuánto de simpático tengo que activar para caminar a 12 kilómetros por hora y que mi sistema cardíaco y pulmonar abastezca de oxígeno esos músculos. Y, por otra parte, es el tejido muscular al tiempo el que, en función de cuál sea el estado metabólico asociado a esa intensidad de ejercicio, va a poder incluso modular la orden motora que se genera en el sistema nervioso. Diría yo que solo con un fin, con el fin de proteger su función. Esto es también muy interesante y lo vamos a ver ahora. Donde nos vamos a centrar en esta parte muscular que emite órdenes al sistema nervioso para modular su comportamiento y, además, para activar de manera más precisa el sistema nervioso simpático, es lo que llamamos, lo que se llaman los metaboloreceptores. Que no sé si, a pesar de tener, como luego veremos, más de 150 años de vigencia, todavía son, en parte, unos grandes desconocidos. Pero es aquí, en estos sensores metabólicos musculares, donde reside el eje que determina cuánto de rápido va a activarse mi corazón cuando hago un determinado tipo de ejercicio. Así que tenemos esta posible inhibición que no deja de ser un reflejo de lo que se llama fatiga central. Originada en el músculo, los mecanismos de fatiga central van a estar directamente implicados en lo que acontece dentro del músculo. De tal suerte que ya podemos empezar a vislumbrar la idea de que músculos más adaptados, más funcionales, van a tardar más en emitir una especie de señal de alarma al sistema nervioso pidiéndole basta, no me sigas activando porque no te sigo. Algo así. Este es el concepto de umbral crítico de fatiga periférica. Algo que todos los que hacemos ejercicio con una cierta asiduidad hemos sentido la impotencia de poder seguir desarrollando una intensidad determinada no tiene solo su origen en la parte periférica, sino que normalmente es un mix entre la parte periférica y la parte central. Así que cuando tenemos estado de fatiga, además de tener la obligación de conocer por qué no puedo levantar la séptima vez cuando sí le hice la sexta, es decir, nosotros como entrenadores, como fisiólogos, como fisioterapeutas, como da igual, en el ámbito que se aplique ejercicio, tenemos la obligación de conocer por qué no puedo hacer más ejercicio, porque ese es el origen de la fatiga que tendré que tratar de superar a través de un entrenamiento preciso. Y este umbral crítico de fatiga, como digo, tiene que ver mucho con esa disminución de señal de salida de la lateral motora primaria que procede de la información que se genera dentro del músculo. Este umbral de perturbación metabólica intramuscular es una señal de disparo que nace de los metaboloreceptores, que viaja por fibras perfectamente determinadas, aisladas anatómicamente, por fibras tipo 4, y que pueden llegar a asociarse con un descenso del estímulo cortical descendente. Bueno, algunos estudios como este, que es una muestra más de fatiga central, es decir, sesiones de ejercicio de diferente intensidad, una moderada al 80% del umbral, muy moderada, y una intensa en medio de la fase 2, entre el primer umbral y el consumo máximo de oxígeno, más o menos el segundo umbral. Hicieron dos sesiones no agotadoras, una al 80% y otra al 50%. Esto supone que este metabolismo es muy oxidativo, con muy poca perturbación metabólica muscular. Este otro es un tipo de ejercicio más ligado a la glucólisis citosólica y, por tanto, con más perturbación en el medio internoceural. Bueno, eran dos sesiones no agotadoras, igualadas en el trabajo total, seguido luego de una sesión hasta el agotamiento. Y se determinó la fatiga central y periférica y también la desitalidad córtico-ospinal para ver cómo estaba la fatiga central. Bueno, lo que observaron al modo de síntesis es que se detectó mayor fatiga central y periférica después del ejercicio no agotador cuando era de alta intensidad. Es decir, que ese metabolismo muscular afectaba cuando era muy intenso y producía perturbaciones en el medio internoceular, una señal de inhibición hacia el sistema nervioso central. Siguiendo nuestro objetivo, me vais a pedir que os cuente un poco de dónde nace este concepto, que es algo interesante. Pues nace aquí en experimentos que en 1917, hace más de 100 años, investigadores de la talla de los que ya aparecen, algunos premios nobles, comenzaron a estudiar y a observar. ¿Qué observaron? Lo primero que observaron fue que cuando un sujeto era sometido a electroestimulación en los miembros inferiores y, por tanto, no había participación del sistema nervioso central, lo que observaron era que al hacer electroestimulación se producía un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, que son indicadores indirectos de la respuesta, de la activación del sistema nervioso simpático. Los investigadores pensaron, no hay estimulación central, solo periférica, y se produce una respuesta generalizada, vinculada al sistema simpático. Lo que hipotetizaron es algo ahí en el músculo, que cuando le hago contraerse, produce un tipo de respuesta que va más allá de respuesta muscular, sino que trasciende a una respuesta de grandes sistemas. Unos 20 años después, otros autores lo que observaron fue lo siguiente, ya empezó a ser determinante. Hicieron un ejercicio de extensión de rodilla y miraron cuánto, en base a ese ejercicio, a esa intensidad, aumentaba la frecuencia cardíaca y aumentaba la presión arterial. Bueno, dos hechos ligados al estímulo simpático adrenal. Pero lo que hicieron fue, una vez que terminaba el ejercicio, pusieron unos manguitos de presión en la raíz del miembro para evitar el retorno venoso. Y que, por tanto, los metabolitos generados con metabolismo quedaran sin posibilidad de aclararse. Y lo que observaron fue que, al producir ese elemento de contención, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, una vez cesado el ejercicio, seguía elevada. Por tanto, hipotetizaron que ahí había... Tendría que haber algunos sensores que, cuando eran sometidos al estímulo químico de productos derivados del metabolismo, generaban una respuesta que, necesariamente, tenía que ser neural porque había una imposibilidad de que fuera vehiculada por la vía humoral y que, como resultado final, daba una respuesta generalizada al organismo en función del aumento simpático y, por tanto, de frecuencia cardíaca y de presión arterial. Ya unos años después, en el año 63, así de lenta va la ciencia, pues, otros investigadores lo que ya observaron fue que, cuando se producía un ejercicio y se monitorizaba la frecuencia cardíaca y la presión arterial como indicador del sistema simpático y realizaban el mismo ejercicio con una oclusión vascular, la respuesta era muy superior. Esto seguro que os suena, ¿verdad? Del entrenamiento oclusivo que, hoy en día, desde hace 10 años, está también en las herramientas posibles que podemos utilizar. Vale, pues, es el mismo fundamento. Lo que estos otros demostraron era que, cuando incrementaba la presencia de esos metabolitos dentro de ese músculo, lo que hacía era aumentar más la respuesta simpática. Poco a poco se le iba dando al músculo un papel clave desde el punto de vista de la respuesta de los grandes sistemas. Por eso es decir, al principio, parece que todo nace en el músculo, pero es que todas nuestras respuestas van a tener su origen en el tejido muscular. Y ya años después, pues, distintos investigadores ya aislaron las fibras tipo 4 y lo que hacían era, directamente, que proceden de los metaboreceptores, directamente lo que hacían era las estimulaban en experimentos con gatos, pues, estimulaban las fibras tipo 4 eléctricamente y, ¡buy! pues, se producía un aumento de respuestas simpáticas generalizadas en el organismo. Entonces, ya, definitivamente, y desde el punto de vista ya anatómico, desarrollaron la teoría que hoy ya tenemos de la existencia de estos metaboreceptores, que inicialmente se llamaron quimiorreceptores y que, con el paso de los años, se llamaron metaboreceptores. Es muy importante, bueno, yo considero que es muy importante tener esa visión de receptores musculares, porque, a partir de ahí, y, sobre todo, con la llegada en los anteriores 10 años del concepto de sistema muscular como órgano endocrino, a lo que vamos a ver en la segunda de las ponencias, se está cerrando el círculo. O sea, lo que, en realidad, va a presidir nuestra salud, me da la impresión que va a ser, en gran parte, no lo fuertes que seamos, sino cuánto de función muscular tenemos de manera adecuada. Así que esto es lo que os acabo de comentar, este metaboreflejo muscular, que no es una hipótesis, sino que es una realidad. De hecho, se mide muy bien a través de electrodos que se introducen en el nervio peroneo y desde ahí se puede medir directamente cuánto de estímulo nace del músculo cuando esté sometido a diferentes protocolos de intensidad y volumen. La pregunta que nos queda, que no está totalmente resuelta, es qué es lo que provoca que estos receptores se estimulen y que, a su vez, den origen a esta respuesta simpática-renal, que, en el fondo, es el objetivo de muchos de nuestros planteamientos de ejercicio de rendimiento y ejercicio de salud. Y en ese contexto sigue habiendo experimentos, sigue habiendo trabajos y hay aislados diferentes. Como siempre ocurre, no hay una única causa, sino que hay con causas. Se ha hablado de liberación de potasio, de acidosis, de los iones fosfato, incluso del lactato. Es decir, todo lo que si os dais cuenta está muy relacionado con lo que hemos llamado o con lo que se llama metabolismo glucolítico anaeróbico. De alguna manera, pues, siempre que nosotros impliquemos en un ejercicio, da igual que sea de fuerza, que sea de resistencia aeróbica, a las fibras musculares tipo 2, esas en las que predomina el sistema más glucolítico, siempre que ello ocurra, estos metaborreceptores van a estimularse en mayor cuantía y, por tanto, la respuesta simpático-arenal va a ser mayor. Y esto es un hecho muy importante desde el punto de vista de la prescripción de ejercicio para la salud. Puesto que muchos de nuestros pacientes van a vivir en su estado patrógico con un estado de hiper excitabilidad simpática crónica. Es decir, son enfermos en los que predomina el simpático en cada minuto de su vida. No me estoy alejando mucho de cuál es el perfil de ese paciente, no tengo que ir a patologías complejas. La insuficiencia cardíaca, muy prevalente en nuestra sociedad, o la obesidad, son estados patológicos que se relacionan con un estado de hiper excitabilidad. Y en este momento nosotros tenemos la posibilidad de saber si queremos o no, si es conveniente realizar ejercicios en estos pacientes que impliquen filas musculares glucolíticas para provocar una mayor respuesta simpática adrenal cuando ya de base la tienen alta. Y esto es una hipótesis, esto es un motivo, sería motivo de discusión muy interesante porque además no está totalmente aclarado. Lo que sí sabemos en cualquier caso es que esto, y no solamente hace 100 años, sino que en los últimos trabajos constantemente aparece que cuando ejercicios teóricamente no muy intensos restringimos el flujo sanguíneo, vuelvo otra vez al método de entrenamiento complementario con restricción de flujo, pues ese aparece una intensidad mínima pero con un flujo de sangre limitado en el que se dispara la presión arterial sistórica que no es otra cosa que en reflejo del sistema simpático. Así que cuando nosotros estemos ante pacientes hipertensos quizá nos sea conveniente saber cuánto de simpático queremos introducir la activación y esto no va a ser sino un reflejo de la intensidad que estamos desarrollando. Así que estos metabolos receptores son o su activación son los que más allá de lo que es la asociación entre la respuesta motora y la respuesta simpático al enar cuando se genera un acto motor determinado son los que determinarán de forma muy precisa cuánto de gasto cardíaco voy a aumentar. Es decir, que empezamos en esta faceta más neural más neuroendocrina a situar al músculo como el centro y no tanto al corazón como centro. probablemente en el transcurso de la tarde salga a discusión o a consideración si realmente el corazón necesita entrenar. La respuesta es no. El corazón es un músculo de controlación automática que no necesita entrenar para estar sano. Afortunadamente para todos nosotros late bastante veces cada minuto así que tiene un estado funcional bastante bueno. Pero el hecho de haber vinculado durante tantos años el entrenamiento aeróbico a la salud cardíaca no lo ha sido sino porque en realidad lo que estábamos vinculando no era tanto la necesidad de mover el corazón sino la necesidad de mover los músculos. Es decir, en el fondo lo que estábamos haciendo era un ejercicio de vinculación entre la fuerza y la función muscular y ahí es donde va a entrar toda la parte endocrina que es mucho más compleja pero muchísimo más interesante y que hoy en día está irrumpiendo con fuerza a través como la diré indirectamente de manera para introducir la siguiente ponencia del conocimiento de lo que se ha llamado las mioquinas. Fíjense hasta dónde o fijaros hasta dónde puede llegar este hecho a que el mismo metáboloreflejo está también como es lógico en todos los músculos de nuestra economía incluido los respiratorios de tal suerte que cuando un músculo respiratorio es sometido a un gran esfuerzo simplemente por el hecho de poder vivir me estoy poniendo en un escenario de un enfermo pulmonar obstructivo crónico estas fibras musculares están emitiendo exactamente igual un estímulo simpático generalizado que según algunos autores podría provocar estos efectos en los músculos esqueléticos lejanos a ese músculo respiratorio y dificultar el aporte sanguíneo y oxígeno a los mismos es decir que muchos de nuestros enfermos pulmonares pueden tener una gran parte de su fatiga periférica puede estar vinculada precisamente al esfuerzo metabólico que hacen esos músculos para introducir aire en sus pulmonares en cada ciclo respiratorio hasta ese punto llegan las conexiones por eso es tan importante el vistazo que se echa y que actualmente está teniendo del entrenamiento específico de músculos respiratorios hecho que yo creo que debo llevar como 15 años hablando de ello pero no parece que la cosa coaje pero hoy en día muchos pacientes con insuficiencia cardíaca a grado 3 y a grado 2 entrenando sus músculos respiratorios únicamente exclusivamente porque no pueden hacer otra cosa mejoran su pronóstico porque mejora su V2 pico y baja su tono simpático así que esta visión que les estoy mostrando es un poco como digo el el inicio del del simposio y como de lo que acontece en ese tejido muscular tiene mucho saber como título de la ponencia como eje de respuesta de los grandes sistemas que normalmente estudiamos por separado cuando realmente el primer tejido que deberíamos estudiar en la fisiología del ejercicio incluso en la fisiología sería el sistema nervioso y a continuación el sistema muscular porque de ahí van a hacer la vinculación con el resto como les he comentado cuando prescribimos ejercicio en realidad cuando hablamos de fase 1 fase 2 fase aeróbica fase aeróbica más en el fondo lo que estamos decidiendo es cuánto de activación simpática adrenal estoy introduciendo ya sea porque quiero la mejora de funciones fisiológicas ligadas al rendimiento ya sea porque quiero la mejora de funciones endocrinas ligadas a la patología pero tengan en cuenta este hecho y a su vez tengan en cuenta lo entre comillas no, entre comillas no lo pernicioso que puede ser para nosotros vivir en estado de hiperescitalidad simpática crónica cuando una de las medidas que por ejemplo los cardiólogos toman ante enfermos ante patologías cardíacas es inmediatamente establecer metabloquiantes y esto es un fármaco que a través de muchos años ahora quizá está un poco en discusión pero durante muchos años ha dado un perfil de mejor pronóstico y para ir terminando y hacer esto de introducción hacia la ponencia que seguramente que va a venir a continuación este elemento está el conocimiento del músculo como órgano endocrino igual que el tejido adiposo ha abierto totalmente un campo hasta ahora desconocido esta vinculación entre la producción de mioquinas antiinflamatorias de su vinculación con el sistema nervioso inmune y de su conexión con los grandes enfermedades sistémicas que acontecen en nuestra sociedad ha abierto un camino que una vez que vamos conociendo en más profundidad va situando no tanto al músculo sino a la contracción muscular como al eje de nuestra salud por eso os decía al principio que bajo mi punto de vista incluso lo que son las rutinas en los grandes centros de fitness creo que va a cambiar en los próximos años y vamos a ir poco a poco viendo desaparecer las máquinas aeróbicas que ya han demostrado su fracaso no porque no sean buenas sino porque a la gente no le divierte demasiado entonces ese cambio de centro de todo en la contracción muscular no con el fin de rendimiento ni con el fin de la hipertrofia ni con el fin de la estética aunque daría igual porque alguien lo haga creo que en los próximos años va a ser una parte muy importante sino de esto es lo que os van a hablar a continuación y por tanto yo no me voy a meter en ello cada vez conocemos más elementos más que nacen de los músculos en contracción y cada vez conocemos más lo que acontece cuando el músculo no es un músculo funcionante no es un músculo sano y aparecen precisamente otros elementos que pueden perturbar nuestra salud y que pueden hacer no por el hecho de no movimiento sino por el hecho de perturbar ese medio interno que aparezcan placas de ateroma en una coronaria y tengas un problema cardíaco pero no por el hecho de que el corazón realmente necesite contraerse así que abordando esta parte neural y a continuación la parte endocrina vamos a vamos estamos en disposición de abrir nuestra nuestra capacidad de entendimiento porque en el fondo es un área que está comenzando a abrirse en el conocimiento de conseguir al músculo como el elemento clave en la respuesta al ejercicio tanto en las respuestas como también en el vínculo para la salud muchísimas gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos